Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro Informó que ya fueron detenidos los cinco elementos de la Policía Municipal de Hidalgo Implicados en la muerte de tres adolescentes Que ignoraron la orden de parar el vehículo en que viajaban Estas personas están detenidas Y en las próximas horas serán consignadas Ante el juez por el delito de homicidio ¿Cuántas personas detenidas? Son cinco personas Las detenidas El Procurador Estatal agregó que además del delito de homicidio Los policías fueron consignados por el delito de abuso de autoridad Y precisó que el municipio de Hidalgo No se ha integrado al mando unificado Sobre el tema de la muerte del fotógrafo Raúl López Mendoza Afirmó que la causa fue asfixia La necropsia ya se practicó y el resultado ya tiene que estar Pero independientemente de si la necropsia dice que fue un tema por asfixia Tenemos que esperar todavía un dictamen en materia de criminalística Que nos diga que en términos de cómo se encontró el cuerpo Si corresponde al resultado Resaltó que se hará lo conducente para cerrar de la mejor manera el caso Para Quasar TV, Fátima Miranda